Ya los extrañaba yo, caray. Río Roma con nosotros, Raúl José Luis. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ya cerrando el año, ¿no? Cerrando el año ya se nos fue. Este 2022 con muchas cosas, muchas buenas noticias, planes, música, el mundial. Oye, es que de verdad se fue muy rápido. Estamos ya prácticamente a seis días de que termine el mes de octubre, que es el 10. Ya viene Buen Fin, ya viene Navidad, ya viene Mundial, ¡junto! Todo, pero... Todo junto. Todo junto. Para el artista, diciembre es un mes prolífico, hay mucha posada, mucha fiesta, mucho trabajo, afortunadamente, ¿no? Eso, la verdad es que sí, el trabajo volvió muchísimo. Tenemos ya, pues, muchos conciertos. Extrañábamos mucho cantar en vivo, como se podrán imaginar. Y bueno, cerrando el año con muchos shows, cerrando este seis canciones y un tequila, que es un disco que hicimos, una aventura musical con el regional mexicano. Y tuvimos la suerte de tener, pues, a Grupo Firme, a Pepe Aguilar, que estamos cerrando ahorita con él, Karin León, Virlán García, Gerardo Ortiz y Calibre 50. Oye, ¿sabes qué pensaba hoy en la mañana que venía? Hemos platicado de este disco desde que salió, o sea, cuando venía casi como un proyecto. ¿Cuándo fue? Chécate el dato, ¿eh? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo lanzaron este disco, este proyecto? La primera canción de Calibre 50... Mayo del... Mayo, mayo del... perdón, que es el micrófono, el micrófono. Mayo del 2021, ¿no? 21. Por ahí. Bueno, lo pensaba en la mañana, dije, caray, el timing del lanzamiento de estas seis canciones y un tequila vino a poner en boga el que el pop se juntara con el regional. Chécate, por ahí en esa fecha fue que empezaron los duetos de los urbanos poperos con regionales, que hoy hay cinco en programación. O sea, la verdad es que de alguna manera sí fue pues una innovación que estaban ustedes poniendo sobre la mesa, ¿no? O un experimento interesante que estaban poniendo sobre la mesa y que de ahí se vienen, pum, te los cuento. Muchísimos. Y Caril León está como en tres y los que faltan, ¿no? Y eso me parece que pues para ustedes es interesante, ¿no? Sí, sin duda. Vaya, por eso quisimos hacerlo, porque teníamos desde hace años, o sea, sí fuimos de los primeros, porque hace como ocho años hicimos un dueto con la banda Limón, que nos llevó a los Grammys y todo, incluso en contra un poco de la disquera y del management. O sea, como que ellos no querían y es algo que nosotros traemos en la vena, la verdad. Siempre seremos poperos, pero el regional mexicano es parte de la vida de Río Roma, el mariachi. Con adictiva también hicimos, con Yuridia, invitábamos a Yuridia justo con la canción de adictiva y Yuridia decía, es que no lo sé, ¿no? Y ahorita pues acaba de sacar el disco de mariachi que le está yendo increíble. Y es un gran momento para el regional mexicano. Y la verdad sí nos consideramos pues de los que comenzamos un poco con esta locura y celebramos que el regional esté en todos lados, como debe ser. Mira, por ejemplo, Matiz también ya hizo un proyecto. O sea, vino mucho Mau y Ricky, o sea, no hombre, se vino. Y te voy a decir una cosa, también soy un consciente de que los géneros se degeneraron, se rompieron. Hoy ya perfecto. Ya no hay fronteras. Exacto, ya conviven perfectamente en un playlist, en una estación de radio o en una estación de radio y en un playlist. Todos los géneros y la gente los respeta y los escucha. Así es. Duda alguna. Y sabes qué, Jessy, lo que más nos gustó a nosotros es que fue un gran argumento para tener ahora en el concierto el momento del regional mexicano. Entonces están las baladas, persona favorita, me cambiaste la vida y todo. Pero de pronto entra una barra, tequilas, una tuba, acordeón y se arma ahí, se arma bien. ¿Tequilas de adeveras o agüita? No, no, no. Son de adeveras. No, tequilas de adeveras. Ah, qué bueno. De hecho, de pronto tengo que hablar así al micrófono. Oigan, ya quiten la tequila, Raúl, porque se nos está pasando. No, más bien ponganle más, Raúl, ¿no? Para que se inspire, don Raúl, carajo, porque si no luego... Es un gran momento. De hecho, apenas estuvimos aquí en un lugar, en la ciudad y afortunadamente, como decía José Luis, hemos estado ya saliendo mucho de... Bueno, también vamos a Chile, vamos a Panamá, Ecuador. Vamos a estar en Toluca, amigos, por cierto. Volvemos a tener mucha acción, vuelve a la normalidad. Hasta esta semana. Y ese momento, la verdad, es que está gustando mucho. Al público le gusta disfrutar de esos temas que, como te mencionábamos, hicimos con amigos del regional. Y ya se ha vuelto un momento muy importante dentro del show. Y, por cierto, un saludo ahí al Tocayo, a Pepe, Pepe Aguilar, que lo queremos mucho. Y la verdad, esta colaboración a mí en lo personal me gustó muchísimo. Todas, pero esta es nuestro primer tema... ¿Mariachi? Sí, mariachi, 100% mariachi que damos a conocer y la verdad, me encantó. Oye, y Pepe... Pepe, no, es tremendo. Tremendo. La verdad, fue increíble todo. Él me invitó a un concierto de Ángela, llegué con canciones para Ángela también y le dijo, oye, Pepe, ya que estamos aquí, siempre tengo un tequilita y escúchate esta canción. Y le encantó, le encantó y me dijo, no, me encanta Tocayo, vamos a hacerla. La hicimos, la grabamos en McAllen, el video. Se puso muy bueno porque también, pues, sacaron... Ha habido mucho tequila en esta de seis canciones, es un tequila. ¡Vente a Dios! ¡Eso está bueno! ¡No, hombre! Un video de lo más divertido y relajado del mundo. Porque, pues, estábamos echando relajo, la verdad. Entonces, pues, a toda su familia, ¿no? A toda la familia Aguilar le mandamos un abrazo. Y, bueno, pues, la canción ahí está. Es una canción muy buena para romper el hielo. Es para que si una mujer, muchacha, te gusta, digas, chiquita, escúchate, será prudente. Si te dice que sí... Ya estuvo. Ya estuvo. Vas como hilo de media. Vas como hilo de media. Sí, sí, muy, muy bonita y nos encanta. Y está, está ahí subiendo en las listas de radio y todo. Así que muy contentos con esto. Oye, ¿son muy clavados en eso, en las listas? Es decir, hoy el algoritmo marca listas. Sí. Por todos lados, en plataformas digitales, plataformas de video. En radio. ¿Sí son, de pronto, obsesivones en eso? No. Yo creo que obsesivos, ¿no? Raúl, no. Nada. A él le gusta cantar y ya. Yo canto. Y él es el obsesivo. Yo sí. Yo soy muy clavado, pero no obsesivo. Creo yo. ¿No? Porque yo creo mucho en la carrera. En canciones de la carrera. O sea, sí veo y todo, ¿no? Los números. Hoy nuestros números están más arriba que nunca. Fíjate con esto del regional mexicano. En, pues, en las plataformas y todo. Pero luego te marcan caminos, ¿eh? Te marcan caminos, descubres cosas. Exactamente. Vas a cierto lugar y ves qué canciones escuchan más, ¿no? Todo. Es interesante. Pero creo que siempre hemos pensado en qué es lo mejor para nuestra carrera. Más que para el algoritmo. O para, este, se dicen mucho, ¿no? Que hay que pensar una canción que tenga algo para TikTok. No creo en eso. Creo que hay que hacer canciones fregonas y que la gente las dedique. Y ese es el triunfo. Oye, díganme una cosa. Con R. Roma siempre ha pasado, creo que, desde que yo tengo, bueno, que me acuerdo de ustedes. Es que, porque hoy hay una tendencia importante en torno a los likes, a los shares, a todo esto. Que luego no significan consumo. Es decir, te consumen digitalmente dándote un corazoncito, la, la, la. Pero no significa que te compren un boleto para verte en un concierto. Y a ese consumo yo me refiero. Y yo, yo, a lo mejor estoy bien o mal, pero yo me acuerdo que ustedes hacen shows y venden boletos desde hace mucho tiempo. Sí, tuvimos la suerte de... Hemos sido muy afortunados de, de, que en general, no nada más hablando de tickets y eso, la gente nos quiere mucho. La verdad, sinceramente, desde que nosotros mismos atendemos todas las redes, todas, todas estamos ahí al pendiente de qué les gusta, qué no les gusta. Y de verdad que hacemos mucho, pues tomamos mucha nota y hacemos mucha atención de todos esos comentarios. Yo creo que es algo que nos, nos distingue en general, ¿no? Yo creo, podría decirlo así. Pero, pues... Muchos conciertos. Pues sí, se traduce en muchos conciertos. Qué bueno. Sí, sí. Porque al final creo yo que el concierto es la culminación. Digo, yo desde mi trinchera donde promoción o radio, promoción o música, perdón. Veo que el concierto es la culminación del, del contacto emocional con el público. Es decir, una cosa es que yo en un playlist o en una estación de radio me emocione un domingo y me echo una copita. Y otra cosa es que vaya a un concierto, me echo una chela y cante y llore. Sí, el concierto es como el clímax, ¿no? De, de... Pues sí, de lo que nosotros hacemos. Desde que compongo la canción, luego el demo, son momentos que vamos disfrutando, la grava Raúl, este, el productor, lo que sea. Pero cuando ya la gente la canta en un concierto y te das cuenta que la gente va por esa canción, porque sí a veces te das cuenta, ¿no? Con esa canción. Es lo máximo, es lo máximo. Así que, eso sí pienso, trato de hacer canciones para que la gente diga, híjole, quiero ir a ese concierto a escucharle en vivo. Y bueno, todo es parte de todo y yo Roma somos un dueto, pero hay mucha gente detrás de nosotros, nuestros fans, ustedes, que nos han apoyado. La verdad es que siempre lo, como que lo, lo, lo agradecemos y lo concientizamos. Y creo que por eso, pues también la gente nos gusta vernos en vivo, ¿no? Ahora dime una cosa, si has hecho canciones o si han hecho canciones pensando en una boda, es decir, esta rola la voy a hacer para que pidan a una chava, esta rola la voy a hacer para el vals. Pues, un poco sí, pero las que, lo que ha sucedido es que las que pensamos mucho como para boda no ha pasado y las que no, como caminar de tu mano, por ejemplo, caminar de tu mano, no sé, le hicimos como así. Y la verdad es que está en un buen de bodas, es la entrada de los novios, el vals de los novios. Es que yo siempre he dicho que cuando una rola se mete a una boda, de esa forma, se queda para siempre. Pues se quedó para siempre, es sin duda de nuestras tres, de nuestro, sí, nuestras tres más streameadas, dedicadas. Hemos ido incluso a bodas a cantar esa canción con Fonseca, nada más a cantar esa canción. Mira, ha sido importante, se ha vuelto ese tema de muchas vidas. Es que así son las rolas de boda, o sea, se quedan para toda la vida. Exactamente, y por ejemplo, la de Karin León, Tú me gustas también, ya es canción de muchas bodas, pero además ya está en nuestro top 5 de toda la historia. Que eso está padre, ¿no? Cuando haces un disco nuevo, ¿qué quieres? Que haya un par de canciones, tres canciones que se queden en tu top 10. Y Tú me gustas con Karin León, lo logró. Además, qué delicia que un proyecto mexicano esté levantando la mano como lo hacen ustedes. Créanme que más necesario que nunca para este país, que se hagan buenas canciones por mexicanos, que se llenen lugares por mexicanos, que se consigan stream views, tocadas de radio por mexicanos, hoy más que nunca, qué bueno. Sí, pues gracias, gracias a toda la gente que está compartiendo nuestras canciones, dedicándolas. Ya viene después el disco pop, justo ahorita ya estamos grabando lo que viene para el 2023. Muy entusiasmados, la verdad, con esto, porque bueno, la música ha cambiado y ahí está el reto, ¿no? En evolucionar sin perder tu esencia. Entonces, pues nada, este momento regional mexicano se quedó para siempre, yo creo, en la carrera de Río Roma. Ahora tenemos varias invitaciones de más amigos del regional mexicano que... Qué bueno. Pues, ¿qué les gustaría hacer? ¿Un dueto? Y yo creo que sí lo vamos a hacer. Pero volvemos al pop, volvemos al pop con todo en el 2023. Estamos todavía en el Rojo Tour, váyanos a ver, vamos a estar en Toluca el 27. Sí, este viernes. 28 en Toluca. Este viernes a Patzingán, vamos a Chile, Ecuador. Ahí viene de Río Roma MX. Ustedes véanlo. No, qué rico, y me da muchísimo gusto el éxito, los esperaremos acá, ahora para cantar pop. Uy, te va a encantar. Cuando venga lo pop, este... Y qué gustazo, de verdad, saben que se les aprecia, se les estima, se les respeta muchísimo. Esta es su casa siempre. Así la sentimos, así la sentimos. Muchísimas gracias a todos, a Exa, siempre apoyar nuestra música. Gracias, Río Roma, por estar acá. Igualmente, se les quiere. Gracias. Gracias, continuamos.